Para hoy, se prevé ambiente muy caluroso sobre las entidades de la frontera norte, así como en el occidente del territorio nacional. Mientras tanto, se esperan rachas de viento superior a 60 km por hora, con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, continuarán zonas con fuerte actividad eléctrica, posibles granizadas y rachas de viento en zonas de lluvia, debido a un canal de baja presión sobre el noroeste y occidente del territorio. A la onda tropical número 22, asociada con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, y a la aproximación de una nueva onda tropical en el oriente de la península de Yucatán. Estos sistemas originarán tormentas muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.